Unas cosas que no podía entender. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía una matemática basada en base diez. Perdón, en base seis. Nosotros usamos una matemática basada en el número diez. Pero ellos usaban una matemática basada en el número seis. ¿Con qué era la cosa más allá de la calle? Esas y muchas otras cosas. Muchas otras cosas por el templo. Estábamos en que nadie quería ir a Santiago. Entonces, traté de contactarme en Santiago con los ocho radioaficionados. Para contar mi historia de esto. Así fue como conocí a... Tango Tango y todas sus familias.